Si, si, si. ¡Vámonos! ¡Estando! ¡Voy a ver el pelón! ¡Venga, ya que ya saliste! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que no te da la cara! ¡Dale la cara! Este es el pinche director que siempre nos corre. No es el primer año que nos ponemos a vender. ¡Sí! ¡Ya que ya sal! ¡Mira! 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 ¡Que baje! ¡Tanquilo! ¡Que baje! ¡Que baje! ¡No los dos! ¡Tanquilo! ¡Vamos! ¡Que baje!